Con mucha satisfacción podemos decir que hemos tenido seis jornadas de formación a lo largo del año con más de 5.000 docentes que han participado en la contextualización en la que se da el proceso pedagógico en el marco de un proyecto para nuestra sociedad, el modelo formoseño que toma a la educación como el nuevo rostro de la justicia social. Por eso la política de Estado que nos propuso el gobernador Infran conlleva la formación de nuestros docentes de manera gratuita para que no exista una posibilidad de mejor preparación de aquel que eventualmente tenga mayor capacidad económica y a la vez nos permita a todos los que estamos involucrados en el sistema pedagógico formoseño, debatir, proponer, construir el destino de la educación que es el destino de nuestra sociedad. Pone en igualdad de condiciones y con la posibilidad de que todos los docentes de toda la provincia asistan y compartan este hermoso encuentro. Detrás suyo está el gobernador mirándonos. ¿En estos encuentros está la mirada del gobernador? Totalmente. Además el gobernador es quien nos posibilita la realización de estos encuentros, es el que ha puesto la confianza tanto en el Instituto Pedagógico Provincial como en el Ministerio de Cultura y Educación para que en articulación desarrollemos este seminario. Y la verdad que también contento con los anuncios que el gobernador ha hecho a partir del 17 de octubre en adelante una serie de inversiones, de obras y de acompañamiento al pueblo formoseño que eso es lo que realmente hay que seguir valorando y hay que seguir defendiendo como formoseños. Tenemos muchísimas cosas para contar desde la política y desde la política del doctor Infram, desde que se puso en funcionamiento y se lanzó el PAIPA, desde la reparación histórica, desde el ordenamiento territorial y todo lo que venimos trabajando en la implementación de las políticas activas para la ganadería, la agricultura y todas las otras actividades de diversificación que existen en nuestra provincia. Así que la verdad que muy orgulloso y muy contento ante una convocatoria tan importante, más de mil personas, docentes de toda la provincia que hoy están participando, donde la verdad que es una verdadera fiesta.